Se me está secando El alma Lo pido es por quererte bien, lo sé No he logrado que tu corazón lo entienda El silencio es la agonía de mi ser ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si tu amor en mi vida Hecho raíces En el fondo de mi ser hay cicatrices Que me sangran cuando pierdes un tuver ¿Qué voy a hacer si se está secando mi alma Y mi corazón no cambia? Aunque sangre emane de mis cicatrices El cariño que te tengo ha de crecer Como el mar mueve las olas a tu antojo Tú has movido cada parte de mi ser Es por eso que se está secando mi alma Y no hay forma que no puedas entender ¿Y qué voy a hacer? 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 Si se está secando mi alma En el fondo de mi ser hay cicatrices Que me sangran cuando pierdes un tuver Que me sangran cuando pierdes un tuver En el fondo de mi ser hay cicatrices El cariño que te tengo ha de crecer Se acaba de quedar sin niña Que me sangran cuando pierdes un tuver Que me sangran cuando pierdes un tuver Y no hay forma que no puedas entender ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si se está secando mi alma ¿Qué voy a hacer? Gracias por ver el video